Cristina Reyes, a quien ya vemos a través de las pantallas y está lista para su argumentación. De inmediato, la asambleísta Cristina Reyes. Al parecer, si no tenía encendido el micrófono, están solicitando que lo encienda y ahora sí vamos a escuchar la intervención de la asambleísta nacional Cristina Reyes. ¿Hasta qué límite llegará tu jactancia y tu desenfrenada audacia? Las preguntas que Cicerón hace dos mil años hacía al Senado a un tiranuelo maniobrero, bien le calzan a la señora ministra de Gobierno. ¿Hasta cuándo, María Paula, abusarás de la República? Hasta hoy. Se acabaron las autocondecoraciones y esa imperturbabilidad cínica que mantenía muy solemnemente en su rostro, que hoy se fumó. Hoy la vimos desencajada, porque como bien dice nuestro pueblo, frase popular, a todo pavo le llega su Navidad. La situación que está atravesando el país, compañeros asambleístas, nos ha escandalizado a todos. El repugnante desfalto y reparto de los hospitales en el sistema de salud pública, la adquisición de medicinas con sobreprecio, el reparto de cargos y las imposiciones de nombres en el sector público a cambio de votos negociados con legisladores, tráfico de influencias, el tío de Romo en los hospitales del norte del país, el escándalo de la ISPOL, que no puede venir aquí a hacerse la desentendida siendo la presidenta del directorio y feriándose los recursos de los pensionistas. Y cómo olvidar la galopante delincuencia, inseguridad que atravesamos los ecuatorianos día a día. Y los femicidios, 101 mujeres han muerto en lo que va de este año, aumentando las cifras, poniéndolas récord. Pero aquí intentan hacer parecer como que no hay responsables y como que no deberían existir juzgadores. Ha sido, señores asambleístas, realmente bochornoso el blindaje que se le ha hecho a esta funcionaria, que tiene que rendir cuentas y que las ha rendido hoy en la Asamblea Nacional. También como escalofriante esa defensa orquestada que ha tenido por un pequeño grupo llamado influencers, tuiteros, trolls, lo que sea, que han elevado al altar a un ídolo de barro. Sin convicciones que durante estos dos gobiernos, el de Correa y el de Lenín, al ritmo del TikTok, ha bailado según sus conveniencias. La gente se preguntaba hoy en esa comparecencia, en el Salón Amarillo, qué hacía el presidente de la República, los ministros de Estado, como si no tuvieran oficio, tarea, actividad. Cuando los llamamos a las comparecencias de la comisión, de las comisiones de la Asamblea, a veces me asoman, pero allí estaban haciendo bulto y sometiéndose a ese jueguito solidario nunca antes visto. Señor Presidente, este juzgamiento no solamente es por los hechos de octubre del año pasado. Este es un inventario de ineptitudes, arbitrariedades y falsedades de una ministra que negoció el archivo de los juicios políticos pasados, que ha condicionado todos los juicios, incluido este. Y qué decir del juicio del reparto de hospitales, que esperamos no duerma en el sueño eterno, porque quiero recordarles que para que lleguemos a este momento culminante, han pasado 11 meses. Y no quiero dejar de pasar esta oportunidad para felicitar a los interpelantes por su persistencia y valentía. Roberto Gómez, Lourdes Cuesta y Amapola Naranja. Quiero hacer hincapié en desmontar ese relato que tan hábilmente esta ministra ha vendido a ciertos medios de comunicación y a ciertos personajes públicos. Aquí nadie, y entiéndase bien, aquí nadie defiende a los violentos. Y de hecho, nos preguntamos cómo no están en la cárcel muchos de ellos. Pero sin duda alguna, señores, lo que pasó en octubre tiene que ser valorado. Hay responsables, tiene que ser valorado en todo su contexto. Asimismo también, como no es ajeno para todos, que la ministra de Gobierno tradicionalmente ha manejado las relaciones parlamentarias entre el Ejecutivo y el Parlamento Nacional, se supone que para facilitar algunos acuerdos necesarios, porque ya sabemos que el tema de seguridad ciudadana absolutamente nada bueno ha hecho, eso no ha querido decir, no significaba que se podía usar estos diálogos con el Parlamento Nacional para, no sé, intercambiar nombramientos de cargos públicos en territorio, así como también evidenciar lastimosamente la avaricia de algunos legisladores de esta Cámara para obtener puestos, prebendas, y así dar su voto a cambio de algunas leyes o resoluciones. Hace ocho meses, y ustedes lo conocen muy bien, vengo denunciando ante la opinión pública las maniobras antiéticas de Romo referente al manejo político de la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento Nacional, o lo que es conocido en la prensa como el llamado reparto de los hospitales. En reiteradas ocasiones, yo advertí y denuncié las prácticas mañosas y clientelares con las que Romo concretó los acuerdos políticos con varios legisladores. Se nos dijo de todo, nos insultaron de manera rabiosa por todos los medios, pero al poco tiempo un asambleísta cercano al gobierno fue detenido por evidentes hechos de corrupción vinculados justamente al tema de reparto de hospitales, y quien confesó en su calidad de testigo protegido durante su juzgamiento que la ministra Romo era la pieza clave de todo este engranaje de corrupción que vilmente se transparentó durante la pandemia. Y aquí uno se pregunta, señores asambleístas, y uno le pregunta a la señora fiscal, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando para ir tras los peces gordos? Señora Romo, el coste de su forma de hacer política costó vidas. Compatriotas que no tuvieron asistencia médica oportuna porque los cargos públicos facilitados por usted se dedicaron a esto, a robar. Señora Romo, el gobierno que usted dirige prendió la mecha de lo acontecido en octubre del 2019. La irresponsable temeridad, muy a su gusto, que sin consulta previa a los gremios, a las organizaciones sociales, sin un plan de acción para paliar los efectos, sin un estudio previo de la focalización, de la eliminación de un plumazo de los combustibles que se hizo, sin duda encendió la mecha, incendió la llama, porque esta irresponsable acción fue la causante de la reacción dura, por un lado, de los compatriotas que se veían afectados por esta medida en sus bolsillos, en sus economías escuálidas, muy, muy golpeadas por las malas políticas de este gobierno. Pero sin duda que esto no se interprete, que esto no quiera decir, como andan por allí en coro algunos repitiendo, que nosotros vamos a justificar ni los actos vandálicos, ni los perjuicios que se ocasionaron a la propiedad pública y privada, y menos el vandalismo o la violencia. Pero está claro para las personas racionales, para las personas sensibles con nuestro pueblo, que la eliminación de ese subsidio histórico en nuestro país no podía sacarse de un plumazo, de una manera inconsulta, sin ser discutido junto a la ciudadanía, y menos impuesto por la fuerza. Su gobierno, señora ministra, encendió la mecha de esa gran hoguera de octubre del 2019, y fue su vanidad, solamente comparable a su incapacidad, lo que deterioró la situación, sobre todo en la capital de la República, teniendo el gobierno nacional que huirá a Guayaquil. Que quede bien claro, el país no se pacificó por ustedes. El país no se pacificó por nada que hicieron ustedes. El país se pacificó pese a ustedes, cuando se tuvieron que arrodillar justamente a los violentos, en cadena nacional, hechos que todos presenciamos. Su falta de capacidad e idoneidad en el manejo de la crisis de octubre dejó saldos lamentables, que todos los conocemos. Once popatriotas fallecidos, decenas de heridos, y más de 800 millones de dólares en pérdidas materiales. Pasó muy poco tiempo, y su audacia la llevó a querer convertirse en vicepresidenta de la República. Algo que fue absolutamente rechazado por esta Asamblea Nacional, a la que no le quieran quitar legitimidad, porque estamos aquí cumpliendo con nuestras competencias. Más adelante, el 27 de agosto del 2020, se emitió una resolución con 123 votos que le solicitaba al presidente de la República la remoción de esta funcionaria. Así que supongo, compañeros asambleístas, que habrá cindélices, que habrá coherencia entre esa votación y ese pedido que hicimos el 27 de agosto. Señora Romo, hoy usted está ante el Pleno de la Asamblea Nacional, en estas nuevas circunstancias virtuales, para ser juzgada como la responsable política de la crisis ética que ha generado el reparto de las instituciones públicas a cambio de apoyos políticos, hecho que trasgreden a profundidad los valores de nuestra nación. Señores legisladores, ustedes tienen delante suyo la responsabilidad, tienen delante suyo la responsable de agravar la crisis de octubre y también tienen delante el espejo de su reivindicación frente al pueblo ecuatoriano, evidencien en su voto de censura que no son cómplices de la ministra de Gobierno en ese reparto clientelar. Hoy en el país hay conciencia y también el país está atento a las votaciones que tendremos más adelante. Hasta aquí, María Paula, aquí acaba tu desenfrenada audacia. Es el momento de rendir cuentas ante el pueblo ecuatoriano y en nombre de los miles de compatriotas afectados por el reparto de hospitales. Hoy nuestro voto es por la censura y destitución. Y aunque ya sabemos, compañeros, que se encuentra la señora palanqueándose un cargo internacional muy típico de este gobierno de premiar de esa manera a los destituidos o a los corruptos, no olvide, la justicia pronto tocará a su puerta. Porque como muy bien lo dijo Gandhi, es erróneo e inmoral escapar de las consecuencias de los propios actos. La verdad sea dicha, gracias, señor presidente.